¡No! ¡Ah! ¡Morre! Hola. Hola. Muy buenas tardes, familia y amigos. Hoy estamos muy emocionados porque unos amiguitos nos invitaron a escalar y la verdad yo nunca lo he hecho en mi vida. Entonces que ya como tres veces, ¿sí? Creo que sí. Como tres veces, entonces pues no sería su primera vez, pero para mí sí. Entonces estamos muy emocionados. Y aparte porque nuestra amiga Yuri-chan es japonesa y su esposo Juan es mexicano. O sea, es su paisana y mi paisano. Y pues vamos a pasar un ratito con ellos. Vamos a ir a escalar. Y si ustedes recuerdan nuestro video de los Juegos Olímpicos, se acordarán que les dijimos que hoy domingo 25 de julio va a jugar México contra Japón. ¡Bien! Entonces... ¡Viva Japón! ¡Viva México! ¿No que le ibas a México? ¿No es cierto? Entonces con nuestros amigos, con Yuri-chan y con Juan, vamos a estar también disfrutando el fútbol. Ahí bien apasionados los cuatro a ver quién gana. Pero no solo eso, sino que también nos vamos a poner a cocinar. Yo creo por eso estoy muy nerviosa porque... Porque hoy vamos a preparar coina mexicana, ¿no? Ajá. Nosotros vamos a preparar guacamole y tinga y Juan y Yuri van a preparar ceviche. Entonces, la verdad, va a ser una guerra ahí de gastronomía. A ver quién gana. El problema es que hace demasiado calor. Sí, hace 34 grados. Y se siente horrible, ¿verdad amor? Sí. ¿Estás motivado? Sí. ¿Quién gana? ¿Japón o México? ¡Japón! ¿Saben algo? Ahorita mis tíos, mi papá, mi familia, mi familia en general está diciendo a Toshky que qué apuestan, ¿no? Para el partido de México contra Japón. Y Toshky, no, 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 diles que le voy a México también. No puedo apostar porque le voy a México. Y véanlo, ahorita está Japón, Japón, Japón. Entonces, ¿a quién le vas, amor? ¿México o Japón? México. Viva México. No quiere apostar con ustedes, ¿eh? No, sí, con el boleto de avión. Ah, quiere un boleto de avión. Yo, mi padrino Oscar y mi suegro Cruz apostamos el boleto de avión. Y si gana Japón, nos van a invitar a México. Y si gana México, lo vamos a editar. Yo pensé que ibas a decirles, vamos a comprar su boleto a Japón. Ok, ok, entonces editamos. Así es. Trato. Hecho. Ya vean, hasta venimos así con nuestro super atuendo muy deportista. Muy deportivo para subir la escalada. ¿Y saben algo? Mi esposa me hizo cortarme mis uñas. Por eso estoy muy feliz. Por fin. Me dijo, amor, tienes que cortarte las uñas porque si no te las cortas no vas a poder subir. Y yo, ay, ¿cómo crees? Tienes que es escalar y tienes que agarrar bien las piedritas con tus manos sin uñas largas. El chiste es que me convenció y yo hace un rato me las corté porque en verdad no quería yo apenas. Antes de venirme, pues ya, me las corté todas, véanlas. Y le dije a mi esposo, nada más donde no era necesario cortármelas. Me las va a pagar. Sí, eso es. Bueno, pues a ver, estamos muy emocionados como ya se dieron cuenta. Ahorita le seguimos grabando y pues vamos, México. Con todo México. Amor, pero tú tienes que apoyar Japón para viajar a México. Para que nos compren. Con el boleto de México. ¿No? Ahorita nos vemos cuando lleguemos allá y veamos a Juan y a Yuri. Adiós. Vamos a comenzar aquí. Va a comenzar el experto, el que dice que ya tiene experiencia en esto. Vamos a ver qué tal le va. Oooooooooooooooooooooo 12 segundos después ¡Suscríbete! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete! 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 ¡Nippon! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!